Bienvenidos a Nintation chicos y encantado de estar aquí con vosotros otra vez Si me estás escuchando de alguna manera realmente mal, lo siento Se me ha jodido el micro y para ello voy a tener que explicaros un poco que ha pasado Que... bueno a ver un momento a ver que no la cagues porque tengo que bajar este micrófono de aquí Lo tengo que bajar para evitar que mi aire toque el micro y se escuche un... Bueno lo del popping ¿no? Y es una púa realmente, grabar así es muy jodido tíos, muy jodido Y a ver que tal me escucháis porque encima que estoy agatarrado, que tengo el micro jodido Vamos a ver como os lo puedo explicar Veréis, este es el micro que yo actualmente estaba usando, un micro de putísima madre O sea casi no hay nada mejor ahora mismo en el mercado para poder grabar en Youtube En lo que viene siendo, bueno, para poder grabar vídeos ¿Qué ocurre? Veréis, a ver si os lo puedo enseñar Fijaos, ahí hay una clavija, ¿la veis? No sé si la estáis viendo, a ver si se enfoca, enfócate Justo ahí la veis, esa clavija USB no está algo rara Pues sí, se ha roto, se ha roto la clavija USB Y es realmente una putada muy grande ¿Qué ocurre con esto? Veréis Aquí tengo una entrada XLR Bueno, pues en el día de hoy, bueno más bien ayer Yo y un colega, que ahora os explicaré más cosas Fuimos a buscar un cable, ¿qué cable? Pues este cable Este cable que como veis tiene una conexión que va a mini jack ¿Vale? Pues el invento ha sido fallido Al no dar energía al micrófono Este no puede funcionar ¿Por qué? Porque yo buscaba esta salida Para poder meterla aquí ¿Vale? Pero USB y no, la te voy a tener que coger por internet Fallido total el invento Si escucháis el popeo, lo siento muchísimo No lo puedo controlar Tengo un micrófono lo más bajo posible Y se va a escuchar realmente mal Pero no lo sé Durante estos 3-4 días vais a tener vídeos con esta calidad de vídeo Perdón, de sonido Otra cosa más muy importante que tenéis que saber, chicos Y es que también en el mismo día fuimos al salón del cómic de Barcelona Y sí, voy a hacer un vídeo bastante curioso entre día sábado y domingo Espero poder grabarlo Esto se tiene que estar subiendo ahora mismo, sábado por la mañana ¿Vale? Pero que sepáis que durante el día de hoy y el día de mañana Voy a procurar estar editándolo ¿Vale? Para poder subirlo Va a ser un vídeo bastante diferente a lo que tenéis acostumbrados ¿Vale? Pero ya lo veréis Está muy, muy, muy bien la cosa ¿Vale? También deciros que tenía pensado hacer un noticiero Pero al joderse el micro Al joderse el micro Pues estoy realmente jodido Voy a tener que grabar Y quería subir gameplays Los gameplays, lo mismo, lo mismo No sé qué hacer Así que no sé si esperarme a que me llegue el cable Y grabarlo con el cable, el micrófono O sencillamente pues grabarlo con este micro Si no os molesta Decidme algo en los comentarios Lo que sea Cualquiera de vosotros Los que estáis siempre activos Los poquitos que sois Pues me haréis un favor muy grande Pues podéis decirme No, no, no No pasa nada Oye Haz lo que tú quieras Súbetelo Y ya está Que se escuche mal una vez Creo que no pasará nada Yo tampoco opino que tampoco creo que pase nada ¿Vale? No busques soluciones ¿Vale? La única solución que hay actualmente Es buscar este mismo cable ¿Vale? Bueno, este es otro ¿Vale? Pero que este tampoco funciona Este mismo cable ¿Vale? Con salida de USB Es la actual solución Es a comprar un micrófono No Va a ser que no Incluso habiendo fallado en este invento Me sale un 10% O sea que no sale a cuenta Comprar un micrófono nuevo Es carísimo este micrófono Y no puedo estar pagando barbaridades Y os preguntaréis ¿Cómo se me ha roto? Bueno, no lo he hecho queriendo realmente O sea Por lo que se ve No soy el único al que le pasa Ya se le ha pasado a varios Que se le ha roto El pin del USB A otras personas De este mismo micrófono Por lo que se ve Sale algo defectuoso Y es una púa Así que chicos No tengo mucho más que contaros Espero que disfrutéis Del vídeo De Salón del Comic De Barcelona ¿Vale? Y sobre todo también Espero que no os moleste Si subo algún gameplay Con esto Así que Chao, chao Hasta la próxima Adiós Me han vuelto a hacer lo mismo Me han vuelto a hacer lo mismo Dios, ayudadme por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!